Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días, mi querida, mi querido Libra. Vamos a revisar tu energía, qué es lo que está pasando contigo. Libra, yo entiendo y sé perfectamente bien que un Mercurio retrógrado con la energía capricorniana que viene a destruir energía o estructuras energéticas de cómo pensamos, cómo nos relacionamos, cómo gestionamos nuestras emociones puede ser fuerte, o sea literalmente la realidad nos está trayendo prueba tras prueba para de verdad forzarnos, si así lo quieres ver, a cambiar ciertas estructuras energéticas, Libra, ¿de acuerdo? Y esto no es fácil pero es parte de la evolución, tenemos ya nueva energía, eso potencia nueva conciencia que se despierte en unos pocos y eso genera un patrón de rebeldía, de cambio para bien, ¿de acuerdo? Por eso Capricornio está representado por la carta del diablo sin verlo como algo maligno, es simplemente, hey, date cuenta que este periodo de Capricornio es para reconocer toda estructura a la que te estás encadenando o alguien te está encadenando o tú te estás limitando, cuando no estás queriendo cambiar o transformar, entonces cada uno lo va a vivir en sus situaciones de la forma en la que nos toque, ¿de acuerdo? Es pesado, es pesado, pero una vez que trasciendes tu forma de actuar, de decidir, Libra, de reaccionar y meditas y purificas esta energía, te va a dar un nuevo conocimiento, una nueva conciencia y te va a hacer avanzar en la vida mucho, mucho mejor. Capricornio es como de estos maestros estrictísimos, súper estrictos, ¿de acuerdo? Wow, mira, tres de oros, si no mal recuerdo y regresan a la lectura, el tres de oros estaba aquí debajo de, del mazo, revolví infinitas veces y me salió la carta que estaba debajo, tres de oros, planes, estructurar la vida, planes, reorganizarnos, planes en apoyo, dos, 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 de otras personas, desde el corazón, desde el amor a lo que se hace, un rey de bastos por aquí, ok, energía, ya decía que era con otra persona o por otra persona o con motivo de otra persona, sea como sea este caso, haz de bastos, Libra, suma sacerdotisa, creo que aquí ya sabes de qué se trata todo eso, por dónde va, pero aún así estás tratando de hacer planes, o sea, tú ya estás, has despertado poder en otros, Libra, como esta profunda conciencia en alguien, o sea, primero en ti, en un momento muy sombrío, muy fuerte, y luego ese conocimiento lo estás llevando a otros, sé que está costando trabajo, que un día te levantas y dices, perfecto, no pasa nada, todo bien, vamos a seguir adelante en la vida, planificando, y al siguiente día viene este dolor o presión que te dice, rayos, no, no, quiero nada, quiero huir, no quiero afrontar esto, esto no es perfecto, esto no es como lo imaginé, esto es, y ahí viene otra vez la energía de tu intuición que te dice en el fondo del corazón, de tu energía, tranquila, tranquilo, planifica, reordénate, se clara, se claro, motiva a despertar claridad en otros, planes en otros, proyección en otros, energía en otros, Libra, y ahí es donde vas a encontrar las respuestas, porque esto es tus planes de vida, Libra, yo no sé qué manifestaste, todavía me faltan tres cartas, pero yo no sé qué manifestaste para este 2022, o en qué estuviste pensando tanto, o en quién, que aquí se acercan las personas, o sea, no personas que te van a dar el camino fácil de, mira, 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 aquí está, este es tu éxito, adelante, y ya, así de facilito, no, van a ser personas que, por la cualidad de la suma sacerdotisa, se conectan contigo como en una especie de karma maestro, el karma maestro, es esta energía, de verdad, es una situación karmática tan fuerte o profunda, puedes llegar a sentirla tan fuerte, tan profunda, pero que así de grande va a ser tu transformación cuando lo trasciendas, no es este tipo de karma en que yo lo provoqué, no es este tipo de karma de que caí en las mentiras de alguien, es un karma que literal te viene a despertar, es como un agujero negro que es tan natural en el universo y que sin la existencia de agujeros negros no habría proyecciones de luz para que se crearan universos, literal, es esto, ha llegado aquí el agujero negro que si aprendes a deconstruirte en todo lo que eres, literal, sé que puedes sentirse raro, feo, pesado, y te permites expandirte, fluir, la reconstrucción de tu energía va a ser increíble, y creo Libra, por eso te estoy diciendo, yo no sé qué manifestaste desde inicio de año, estos planes que ya llegó, eso que te va a hacer explotar, o sea, una explosión sana, que pum, explotas, y justo gracias a esa explosión, sin verlo de manera negativa, eso te dispara a lo que tú pediste, a veces las personas no entienden que, ok, uno utiliza la ley de atracción como en una, en una idea muy fantasiosa, como voy a pensar que ya tengo este coche, venga, 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 pienso que tengo este coche, pienso que tengo este coche, y ya, el coche va a aparecer, eso, ok, es una primera parte, pero existen mínimo nueve etapas más, la etapa más importante es esta, que cuando tú manifiestas algo en tu vida, y quieres atraerlo, Libra, lo primero, lo primero que va a pasar es que se te va a presentar frente a ti, así, en una manera exagerada, todo aquello que esté impidiendo que no puedas llegar a ello, sí, y de pronto puede que, ok, esto es solo un ejemplo, porque aquí esto está en tu energía, que tú manifestaste un coche, y resulta que cuando empiezas a ahorrar, de la nada te empiezan a surgir otro montón de gastos, y es donde el universo te está diciendo, antes del coche, para que puedas ahorrar para el coche plenamente en paz, porque tú lo manifestaste, tienes que ocupar dinero para tu salud, para tu trabajo, para que mejore el trabajo, para cambiar de camino, para irte a este otro sitio, para no sé qué, todo para que tu energía esté tan proyectada, tan amplia, que ya ese coche llegue de una manera más fácil, sí, o sea, a veces uno está pidiendo cosas, y no se está preocupando en, yo estoy disponible para que eso llegue, o sea, yo tengo el espacio en mi vida, la libertad en mi vida, la energía consciente en mi vida, para que mientras voy ahorrando para un coche, perdón que diga el coche, pero es solo un ejemplo, no lo tomen como tal, tal vez ustedes manifestaron un nuevo trabajo, casa, hogar, avanzar en el empleo, entrar a una universidad, una pareja ideal, no sé, tener una mascota, un cambio, pero es prácticamente eso, es como si el universo te preguntara, a ver Libra, de verdad, estás preparada, preparado, y ahí te van a mandar situaciones de karmas maestros, para que tú realmente te prepares a ello, o sea, y es porque tú lo pediste, Libra, yo no creo que esto sea algo de la nada, y si lo observas, a ver, qué me está enseñando esta situación tan fuerte, que está cambiando la forma de mi energía, de pensar, de comprender a otros en sus situaciones, sí, porque esto tiene que ver con la comprensión de alguien más, que puede estar siendo un poco difícil, como decir, es que no entiendo esta persona, qué onda, bueno, te digo, esta persona no tiene lo del nivel de planes que tú tienes, tal vez por ahí hay un miedo, que hace choque contigo, y que tu intuición está tan despierta, que de pronto puedes llegar a asustar a esa persona con las cosas que le dices, porque estás acertando en todo, entonces a veces Libra, otro ejemplo, es como cuando llega un maestro a la escuela, que te das cuenta que es súper estricto, súper inteligente, que se da cuenta de todo, que no lo puedes engañar, que, y ahí va Libra, ¿no? Perdón, y ahí va el maestro, ¿no? Que detona todo este, ok, 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 me acabo de topar con un Libra muy presente, muy consciente, muy inteligente, muy creador, pero que justo la vida te ha conectado con esas personas para que también trasciendas la manera en que percibes a otros, a que tú les puedas transmitir eso que ves, como maestra, como maestro, eso es lo que está haciendo la suma sacerdotisa, de un plan que hace, llega la persona que va a activar esa energía en ti, y una vez que realmente reconozcas esto, digo, no todo tiene que ser tan malo, tan karmático, un karma maestro también puede ser algo muy bueno, que no sea tan pesado como decir, es que me están dejando exageradamente mucho trabajo, pero no te estás dando cuenta que ese trabajo que te están dejando, te está dando la habilidad para que de pronto te detones a otro lado, ya que aprendiste a hacer todo de manera eficaz, eficiente, es la manera en que estás percibiendo esto, en algunos casos, y con el haz de bastos, pues definitivamente tu energía queda renovadísima, y es donde aquí entra la suma sacerdotisa, todo te empieza a hacer sentido, el por qué ha llegado este momento, ahora, ojito, ayer, no, hoy, no me acuerdo, creo que, creo que fue hoy, hoy, bueno, hoy en la madrugada, depende del país en donde estés, entró mercurio retrogrado, y esta retrogradación tiene que ver con Venus, relaciones amorosas, amor, comprender amorosamente al otro, desde dónde viene su amor, cuáles son sus limitaciones, porque a veces no responde igual como nosotros, y capricornio, el control, el imponer, el querer que todo sea de color de rosa, como nosotros lo estamos viendo, cuando no nos ponemos empáticamente en los zapatos de otros, para ver desde dónde están experimentando los demás, pero que de alguna manera, tú con tu energía, o la otra persona con su energía, nos están potenciando a resurgir, o sea, puede Libra, que tú seas esa persona que está bien libre, que tiene una voluntad bien padre y todo, pero la otra persona no, que la otra persona quisiera estar como tú, pero tiene miedo, tiene bloqueos, tiene situaciones, tiene karma que está resolviendo, tiene más peso que tú, entonces ahí tu misión es, ok, poco a poco ve dando de esa energía, de ese aprendizaje, de esa intuición, porque aquí tú ya sabes cómo manejar esto, solo es que te comprometas a hacerlo, puede ser el caso completamente contrario, que una persona esté motivándote, despertándote a ti a revelar algo, que es sobre todo energía para planificar, para ordenar las cosas, pero más que eso, yo creo que aquí en las dos partes hay algo muy complementario, o sea, tómalo si es una relación, un proyecto, nuevos estudios, poco a poco te lo van a decir, y bueno, te comento, por ahí podrías ser una persona del signo de fuego, Leo Aries Sagitario, o por ahí alguien de agua, no está muy claro de agua, pero puede ser, cuatro de oros, perdón, de agua es Scorpio Pisces Cáncer, es que a veces uno, pues, supone, ¿no?, que ya saben, bueno, es que sí, de ver luego tantas lecturas de tarot, vas aprendiendo mucho, ok, cuatro de oro, seis de copas, exacto, ahí están, ¿te acuerdas que te hablé de limitaciones que pueden ser tuyas, o miedos, o decir, es que yo no puedo estar en la posición de libra, pero que se despierte la voluntad, o esa, o tú no puedes estar como al mismo nivel de alguien, pero esto no tiene que ver con estar, sino simplemente, si sabes que algo es verdadero, y que no importa, y que haya apoyo, las cosas se van a dar, pero si sabes que esto está en un polo muy negativo, como decir, no, pues, esta persona no me está tomando en cuenta porque no tengo dinero, o porque no terminé mis estudios, y es donde ahí sí estás entrando en un polo ultra negativo, eso, reconocelo y libérate de eso, o esa persona te estás dando cuenta que no está haciendo nada, pero absolutamente nada, por cambiar su actitud para comprometerse a un buen proyecto, o a lo que te está prometiendo, ya hay evidencia, ok, a eso me refiero, ¿de acuerdo? y esto es arrastrar cosas del pasado, esto te está reviviendo, libra, situaciones, memorias del pasado, de manera muy presente, muy cañón, y también te está haciendo como proteger, o sea, proteger tu dinero, tus emociones, esto te está enseñando, libra, a proteger gastos, dinero, tu materia física, tu trabajo, como ya no estar, tal vez, por un ratito contarle tanto a las personas, sino, es un poco, ok, entramos en un proceso hermético, pero no un proceso de hermetismo, de decir, no quiero nada con nada del mundo, no, sino, quiero estar bien consciente, bien cuidada, cuidado de cómo estoy gastando el dinero, cómo estoy organizándome, cómo estoy usando mis tiempos, quiero adaptarme a ello, por eso como que estás dejando de lado muchas cosas fuera, ¿sí? Y al mismo tiempo esto está también pasando porque el pasado dentro de ti o dentro de otra persona u otras personas se está sanando, se está volviendo más amoroso, estás como perdonándote a ti en situaciones pasadas en las que tal vez te pasó lo mismo, pero ahora este karma maestro te está diciendo no, por favor, rompe esa estructura de resolver esto, de planificar esto, de permitirte ser consciente de ti y de los otros, sobre todo de la energía de otros, Libra, aquí ya lo intuyes, o sea, te llega todo, pero recuerda, no todo mundo intuye tan bien como tú, pero no por eso te vayas con la cabeza abajo, o como decir, ay, sí, me voy a hacer como que no me doy cuenta, no, con honestidad, y mira, me he dado cuenta de esto, pero te comprendo, tal vez sé que pasa esto, etc., o que tienes dudas de esto, o sea, ir más allá de lo profundo, ayudar. Y nueve de copas, exacto, sé paciente con este proceso, Libra, muy paciente, tal vez tu intuición te da todas las soluciones, pero ¿cómo le enseñas esas soluciones a otros? ¿Cómo les das confianza, energía, poder, fuerza, estrategia? La visión, ¿cómo transmites en un lenguaje en el que puedan entenderte otros, reconocer otros? ¿Sí? Sobre todo a ti mismo, a ti mismo, en muchos casos esto no es otra persona, no es otra situación, son ustedes mismos, por eso es la suma sacerdotisa, tranquila, tranquilo, viviendo un día de sombra, un día de luz, un día de sombra, un día de luz, hasta que de nuevo, en este mercurio agarra ya el oleaje, ya, se da cuenta que, ok, la marea baja tanto, sube tanto, bueno, me mantengo en este peso para no bajar tanto ni subir tanto, simplemente fluir, y te dicen paciente, se está haciendo espacio en tu vida, Libra, se están liberando tantas cargas energéticas negativas, incluso puede que te lleguen a estar sucediendo cosas aparentemente malas, que te están dando señales, 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 Libra, yo, de verdad, como Libra, esta semana ha sido un caos de señales, que digo, rayos, ok, creo que ha sido exagerado, y todo concuerda con lo que estoy viviendo, entonces, solo ser paciente, ir siguiendo el plan, el plan interno que está proyectando tu vida, lo que, y que al final de cuentas, esto es lo que tú manifestaste, aquí te están dando ya como las primeras tareas, pruebas, para que realmente llegues a lo que estás manifestando, Libra, yo creo, Libra, y si quieren ver la lectura del 2022, aquí debajo, se las dejo, porque me acuerdo de tu lectura de 2022, que vas a crecer tanto, Libra, porque eso me salió en la lectura de todo el 2022, que así de grandes van a ser tus aprendizajes en este año, sobre todo porque este año está potenciado por el número 6, o el 222, busque esos números, es la apertura del chakra corazón, una manera diferente de amar, de hacer las cosas con amor, de tener una super vibración para generar un cambio en la humanidad, esto también podría ser mucho la energía, de que tú sanas la energía de otros, es como si entraras en un campo de energía, te llevaras toda esa energía pesada y tú la liberas desde ti, eso lo hacen algunas personas, cuando eres consciente de ello, uff, todo es muy, muy, lo reconoces, sabes en qué momento sí hay necesidad de hacerlo para ayudar, y en qué momento es, te dejo con tu energía para que aprendas un poco más, ¿de acuerdo? Esto también tiene mucho que ver con el maestro Jesús, ¿sí? Que, vamos a decirlo así, su época tenía mucho que ver con el chakra del corazón, por eso siempre dibujan como un corazón así con la llama trina rosa azul y cuál era el otro color, amarillo, porque cada época trae un maestro en diferentes niveles, modalidades de chakras y combinaciones, ¿no? Wow, ese está bien loco, bien loco, pero bueno, sí, sé paciente, Libra, ya, cartas, no, ahora, oráculo del Tao, que se me estaba olvidando, me quedé mucho con esa imagen, de verdad, y sí, por si se preguntaban, bueno, el maestro Jesús fue, ok, una persona que se iluminó y se dio cuenta de que lo que necesitaba, necesitaban las personas en esa época era reconectar con el amor, una forma distinta de amar a los demás, por eso es que, ok, yo sé que está fuerte comprender, es que él hizo algo que lo vio a miles de años en el futuro, no como que vidente o así, pero sabía que era necesario porque así de grande iba a ser su proyección, el que lo hayan malinterpretado en los cambios infinitos que ha tenido la Biblia o la religión, pues es otra cosa, pero no tiene nada que ver, pero sí, la frecuencia del amor es justo la que estamos viviendo este año otra vez, número 6, ¿de acuerdo? Por eso te lo recalco mucho, Libra, esto es una manera diferente de amar, que ok, no todos lo van a comprender, Libra, a tu alrededor, pero tu presencia, tu energía va a generar ese cambio en los demás, tú estás demostrando un camino también, Libra. Carta 58, energía rosa, que es como amor, la alegría, aquí hay algo, Libra, que tú al interactuar con otros, al conectar con otros, al transmitir a otras personas, vas a tener mucha felicidad, hay un deleite por conectarse con las personas, Libra, hay buena voluntad, aquí te dicen comunicación abierta, la persuasión amistosa, la manera en que tú estás haciendo algo para que los demás te entiendan, Libra, es como muy bien recibido, Libra. Yo creo que esa expresión tan personal que tú estás teniendo en este momento es lo que te está dando esas cualidades de ok, tomo este karma, me ha dolido, pero enseguida lo transformo para resolver, mira 22.2, para resolver la situación presente. Es como si ok, Libra, mañana te sucede algo súper fuerte, al siguiente día lo transformas y al tercer día, venga, lo utilizas ya en la situación que estás viviendo. Este Capricornio, de hecho, todos los signos de este año van a tener como procesos súper acelerados en estructuras, 2022, se los juro, va a ser como vivir 10 años en un solo año, de cambios, de evolución, y es esto, hay voluntad de hacer las cosas y muy probablemente esa voluntad la estás transmitiendo, Libra, me agrada mucho eso. Recuerda, a veces tú serás la única persona que despierte eso y tu misión será transmitir la Libra, ¿de acuerdo? Equilibrar, por eso eres Libra, no estás representado por una figura antropomórfica, eres un arquetipo que es una balanza, en donde todos los demás experimentan un peso muy desequilibrado o desde este otro lado y tú dices, venga, por igual, a todos. Por eso paciencia con tu proceso, paciencia con este Mercurio retrogrado que hasta el creo que 2, 4 de febrero ya otra vez se encalma. Pero aquí vienen los grandes aprendizajes, Libra. ¿Qué es lo que deseas? En literal, ¿te acuerdas que al inicio te dije, Libra, es que tú esto lo manifestaste, tú lo pediste, tú dijiste, yo no sé, el 31, el próximo año logro esto? Ah, pues bueno, Libra, te aguantas. Aquí viene la prueba, la práctica, el entrenamiento tan duro que te está mandando la vida para que lo logres. Ojo, por eso aquí te dicen, por eso aquí hay una multiplicación de personas. Se están abriendo tus posibilidades cuánticas, todas las versiones de ti que tal vez están muy disociadas y se están uniendo en una sola energía. Sí, todo se está abriendo en muchas posibilidades, pero al mismo tiempo se está reforzando el centro, el núcleo de algo. ¿De acuerdo? Y eso es lo que te dice, Libra, este es el momento en el que todos los deseos, aquello que sueño, empieza a despertar. Empieza a formarse algo que cambie en la materia física, en mi realidad, porque así lo estoy transformando. Este es el momento en el que yo soy el centro de una audiencia, en el que todos me están viendo, en el que todos tienen interés sobre tal vez cómo me estoy convirtiendo en mejor persona, cómo me estoy transformando, lo que es lo que estoy haciendo. Por eso te decía, maestro, maestra, Libra, este es el momento en disfrutar de que tú eres quien decide qué actos vas a demostrar en tu obra de teatro. Imagínate, tú eres la actriz, actor principal de tu propia vida, bueno, y todo mundo te está viendo, todo mundo está conectado a ti en este momento, Libra. Y este es el momento de disfrutar, de dar el máximo, de hacer, ok, si es algo dramático, venga, transformamos ese drama. Si es algo súper bonito, creamos una estructura para todos. Llevarlo a evolucionar, Libra. Y te dicen, ese es el momento en el que haré que cada persona que ha comprado el ticket para verme valga la pena. Luego aquí te dicen, estoy haciendo que todo suceda, y al final me reiré de haberme atrevido a jugar esta vida que es solo un pequeño momento de la realidad. haberte atrevido a jugar en la vida. Y sí, agradecer que también las personas se están conectando, Libra, para apreciar tu energía, tu show, tu momento. Este es el momento de tu crecimiento, y bueno, Libra, tú así lo pediste, ahí vienen tus pruebas, ¿de acuerdo? Libra, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias, gracias, gracias por estar aquí presentes, gracias por todos sus likes, comentarios y suscripciones. Y ya saben, Libra, que nos estamos viendo más o menos entre cuatro días, ¿de acuerdo? Bendiciones, Libra.